Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Adder contra Osiris y contra el Centorno, el vehículo mas rapido de Grand Theft Auto V Y esto era algo que queria traerles el dia de hoy puesto que recientemente habia salido el DLC de Ilgotten Gains Y yo me puse a pensar que cual era el vehiculo mas rapido Ya sabemos que en velocidad en picada el Adder es el mas rapido Pero en velocidad en despegue el Centorno era el mas rapido Asi que el dia de hoy les traigo una competencia entre estos tres vehiculos que hasta ahorita son los mas rapidos del juego La verdad que el resultado es algo que a mi me saco muchisimo de onda Pero aqui como lo ven lo primero que hago es estar con el Osiris Y podemos notar que se lleva al Centorno y al Adder por muchisimo de ventaja De hecho pueden ver que es brutal lo que se lleva y yo la verdad que quede totalmente impactado Aunque nosotros sabemos que el Adder su velocidad maxima es de 400 km por hora Mientras que los otros no alcanzan esa velocidad en picada Pero eso si que estos dos vehiculos tienen mucho mayor velocidad de despegue Aqui como lo ven vemos otra vez lo que seria la competencia Y podemos notar que al Centorno no le sacamos tanto pero al Adder si que le sacamos un monton Aunque si nos vamos a una carretera sin coches Lo que va a pasar es que en algun momento el Adder va a alcanzar a estos vehiculos Puesto que su velocidad maxima es de 400 km por hora Y los otros no estan tan rapidos Por eso el Adder es el mas rapido Pero para el despegue pues el Osiris y el Centorno es el mejor Aunque si ustedes quieren escoger un vehiculo El mejor para una carrera puede ser el Osiris Que es el vehiculo que ahora mas me gusta usar en el juego Y aqui como lo ven yo me pongo a usar el Centorno Y trato de alcanzar a los Osiris pero no lo logro alcanzar Porque el Osiris agarra una gran velocidad de despegue Y la verdad que es bastante considerable ok Ahora podemos ver un clip en el cual yo me pongo el Adder Y podemos notar que lo que va haciendo el Osiris y el Centorno Me sacan una gran ventaja De hecho aqui mi amigo del Osiris se fue un poquito de lado Y eso es algo que me pidio Pero podemos notar que lo que va haciendo el Adder Pues es un poquito dificil el despegue no Puesto que es algo lento y cuando arrancamos Verdaderamente las llantas como que se derrapan Y no arranca al instante como pudieran ser los otros vehiculos Aqui como lo ven les pongo en camara lenta lo que es el despegue de los Osiris Y la verdad es que es bastante asombroso Y al mismo tiempo es bastante brutal Porque la verdad que es un coche con un despegue increible Y a mi me ha gustado muchisimo De hecho les pudiera decir Que es uno de mis coches preferidos del Grand F Auto Aunque verdaderamente por su estructura y su forma El Adder es mi coche favorito Junto con lo que seria el Centorno Porque no se me gustan en su forma Ya que este vehiculo se me hace muy similar A lo que fue el Turismo R Y como que no se si le pones la cola de atras Es identico al Turismo R Y por eso no me gusto tanto este vehiculo Aunque la verdad es bastante bonito Y queda bastante bien Pero aqui como lo pueden estar notando Vemos la repeticion en camara lenta Y como lo pueden estar notando La verdad que el coche agarra una velocidad increible De hecho este coche es lo que mas me gusto De el kilometraje que agarra en cuestion de segundos Y los otros no lo agarran tanto De hecho podemos notar que al Centorno no le saca mucho Pero al Adder si que le saca una gran distancia Asi que chavos espero les haya gustado este video Como lo ven algo increible que a mi me gusto mucho Porque la verdad que es una muy buena competencia La que hacen los tres vehiculos Y yo creo que los tres estan muy bien reñidos en una carrera Aunque recuerden que en una carrera No solo traer el mejor vehiculo Sino que tambien depende de tu habilidad Y tu forma de conduccion para poder ganar la carrera Puede que traigas el mejor coche Pero tal vez no seas el mejor conductor Y te puede ganar uno que traiga Que se yo el Vaca o un coche mas lento O el Cabrio o cualquiera de esos Asi que chavos diganme su opinion en los comentarios Cual es su coche preferido Y que modelos les gusta mas Ya sea de su arquitectura como vehiculo O como le quieran decir Asi que espero les haya gustado este video Dime su opinion en los comentarios No olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal si no estan suscritos En la descripcion les dejaré mi twitter Para que me sigan y compartan este video con sus amigos Sin mas que decir Me despido Adios